Bueno, para Servigenerales este año ha sido muy positivo en cuanto al tema del apoyo que se ha venido prestando a la cooperativa de recicladores precisamente porque a través de la Reciclatón Escolar que es una iniciativa que ya lleva promoviendo Servigenerales durante más de 10 años este año se recogieron casi 15 toneladas de material reciclable los cuales fueron entregados directamente a la cooperativa de recicladores. En esta iniciativa propuesta por nosotros participaron entidades como la Secretaría de Desarrollo Agropecuario la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Económico ya que son ellos quienes están realizando esta última institución realizando labores fuertes con la cooperativa de recuperadores y en esa misión estamos todos en el municipio con el objetivo de fortalecer a este grupo de personas. En cuanto a conjuntos residenciales también hemos hecho una labor bastante importante y es tratar de vincular a este grupo de personas al trabajo de reciclaje en este tipo de viviendas o sea que allí encontramos un sitio de acopio fijo para el reciclaje y nosotros pues la labor que hacemos es netamente informativa nos encargamos de ir a hablar con la comunidad, mencionarle cuál es el material reciclable qué es lo que se puede reciclar y qué es lo que no se puede reciclar y para que llegue el recuperador y se lleve todo el material y de esta manera pues nosotros también logramos contribuir con el medio ambiente en el municipio. Adicionalmente como a nosotros nos preocupa muchísimo el tema de las mascotas acá en Facatativa y realizamos el festival Canino en el cual participaron alrededor de 150 personas y participaron 80 caninos en distintas categorías que fueron premiadas tuvimos el apoyo del grupo de remonte veterinaria de la Policía Nacional también otras clínicas veterinarias que se sumaron a esta iniciativa también contamos con el acompañamiento de la Secretaría de Salud en cabeza de la doctora Cielo Hernández realizando vacunación antirrábica en la zona lo que nosotros pretendemos con este tipo de jornadas es que la comunidad realice la recolección de la excreta y deje los sitios públicos totalmente limpios precisamente porque también vemos que hay temas asociados a la convivencia que se generan por la omisión de la recogida de la excreta canina y también hacemos este trabajo precisamente porque nosotros tenemos compañeros que se dedican a la labor de barrido en calle y también de corte de césped y pues para ellos también resulta bastante engorroso encontrar este tipo de materiales en las zonas verdes y en las calles entonces precisamente apelamos a la cultura de la comunidad para que realmente se realice la recolección de la excreta canina igual también promovemos hábitos saludables para el cuidado de las mascotas como por ejemplo la tenencia responsable que hay una ley precisamente para eso y en la tenencia responsable habla no solamente de la recolección de la excreta sino también de la vacunación y los cuidados que se deben tener con los caninos gracias gracias gracias